El rumor data del año 2006 cuando resonó en los medios que el ex astro del fútbol Diego Armando Maradona y Wanda Nara habían tenido un encuentro sexual en Mar de Plata. También puedes leer, CR7 pacta con Hacienda por caso de evasión fiscal Esto se formó después de que los medios captaron al par muy juntos, pero a la vedette se le vio con la ropa interior del ex futbolista. También puedes leer, si quieren al Tuca como técnico del tri, esto debe de pasarla a ahora esposa de Mauro Icardi, actual jugador de la escuadra del Inter de Milán, tenía la edad de 20 años y Maradona tenía 46 años. Lo que pasó después, es que la mujer utilizó este rumor para impulsar su carrera, pero por sus propias palabras lo desmentiría cuando empezó a salir con Maxi López. Este cuento es verdad y pasó hace años. Fui testigo auditiva del encuentro, yo estaba en la suite presidencial, al lado de ellos, Maradona y Nara, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no se que hacían, declaró. La palabra de Legrand causar un revuelo en Argentina después de que confirmara lo que por años solo fue una suposición, en esta nota, hizo en Argentina Diego Armando Maradona Maradona esposa Icardi y Wanda Nara.